Roberto Espina, director de la Asociación de Celíacos y Sensibles a Gluten. Un poquito coméntenos esta manifestación, ¿a qué responde? Bueno, la preocupación en los últimos tiempos, han subido muchísimo los productos básicos y encima los productos sin gluten todavía son mucho más caros y luego aquí hay una clara discriminación, especialmente con el resto de Europa, en el resto de los países hay ayudas para los celíacos y sin embargo en España no existe ningún tipo de ayuda. Entonces creemos que esa discriminación ya la llevamos reclamando muchos años las asociaciones, pero creemos que algún día tienen que conseguir cambiar e igualarnos a Europa. ¿Reclamáis ayudas para el sector de los celíacos? Sí, ayudas directas o bien como hay en otros países, o bien con descuentos en la renta, o bien con una tarjeta para poder gastar en productos específicos o algo parecido, pero no puede ser que en el resto de Europa haya ayudas y en España, que es un país importante dentro de Europa, pues no lo haya. Porque en cuanto a cifras, ¿tenéis datos de cuánta gente está afectada en España por Brasil aquí? Bueno, aproximadamente puede haber alrededor de 600.000 personas y luego con sensibilidad al gluten, que también tienen obligación de hacer dietas sin gluten, puede haber otras tantas, entonces puede haber alrededor de un millón de personas que hagan dietas sin gluten en España. Y falta de diagnosticar todavía una parte importante de los celíacos. Pero también es importante el diagnóstico temprano. Sí, es importante. Quizás en los celíacos clásicos, en los niños, es más fácil el diagnóstico, pero en adultos se tarda bastante en diagnosticar.